Me salió feíto, pero a mí me gusta, así que, te lo enseño Dos enamorados, sentados y ya, vamos a columpiar Solo imaginando, viendo a veces pasar, sin sobrepensar Si mañana estamos, mi madre me llama Me dice cómo vas, como mujer tú estás Estoy con el amor de mi vida Ella brilla por sí, luz no necesitará No ocupo para verte brillar Más que solo eres Contigo estar Y el tiempo verás Estos enamorados, sin saber qué hacer Salen otra vez, amor de verano Esperan tener, sin importar qué El sol en sus manos, el tiempo pasado No saben qué hacer, no sé si está bien, pero sé que es el amor de mi vida Su mirada está linda, como una estrella fugaz Estrella luna Yo estuve con el amor de mi vida Ella brilla por sí, luz no necesitará No ocupo estar, no ocupo estar, para verla brillar Más que solo eres Quédate más Quédate más No ocupo estar, no ocupo estar, no ocupo estar, no ocupo estar, para verla Más que solo eres Excepto estar, noую No ocupo estar, no ocupo estar Quédate más Porque eres Gracias por ver el video